La región Lima está formada por nueve provincias del departamento de Lima. Este alberga además a Lima Metropolitana y a la región Callao. En la región Lima se encuentran importantes vestigios incas, pre-incas, entre los que destacan la Fortaleza de Paramonga, la Ciudadela de Bandurria y la Ciudad Sagrada de Caral, que se encuentra en el distrito de Supe de la provincia de Barranca y es considerada la más antigua de América. La Ciudad Sagrada de Caral fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009. Se formó entre los años 3000 y 1900 a.C. y fue contemporánea a las civilizaciones que se desarrollaron en Mesopotamia, Egipto, India y China. El impacto de su descubrimiento radica en su antigüedad y en sus logros, pues se descubrió la construcción de una ciudad extensa, con edificios gigantescos de piedra, barro y materiales vegetales, con formas de pirámides escalonadas, escaleras y plazas circulares. Estaba atravesada por canales y conductos subterráneos de irrigación, de muy alto nivel tecnológico para la época. Los restos arqueológicos muestran una producción agrícola de algodón para redes de pesca y prendas tejidas. Se encontraron también diversos instrumentos musicales, como quenas, flautas, antaras y cornetas, que se habrían usado como elementos de cohesión social. Se presume que fue una civilización que se desarrolló en un ambiente de paz. Por los vestigios encontrados, podemos decir que los habitantes de Caral tenían un extraordinario manejo transversal del territorio, pues estaban presentes productos propios de la costa, sierra y selva. Esta ciudad es una muestra de los avances logrados por la civilización Caral en el campo de la ingeniería, la agricultura, la pesca y la astronomía. Estamos en la ciudad sagrada de Caral, que representa a la civilización más antigua de América, que se caracteriza por un sistema social complejo. Lo más interesante son las redes de interacción que establecieron para conectarse a corta, mediana y larga distancia con otras poblaciones diferentes en aspectos étnicos, culturales, lingüísticos, pero esta diversidad no fue obstáculo para que se integraran. Es muy interesante esa integración lograda en condiciones de paz. La ciudad sagrada de Caral es el motivo principal de la décimo sexta moneda de la serie numismática, riqueza y orgullo del Perú, que emite el Banco Central de Reserva del Perú. En el centro del reverso de la moneda, se aprecia una vista aérea del complejo arqueológico, donde se puede observar la edificación circular de su plaza mayor. Como en toda la serie, a un lado se encuentra un conjunto de líneas verticales paralelas y la marca de la Casa Nacional de Moneda. Al lado opuesto, la denominación Un Nuevo Sol, tanto en números como en letras, sobre un fondo de líneas sinuosas, paralelas entre sí. Asimismo, en la parte superior, lleva la leyenda Ciudad Sagrada de Caral, siglos 30, 19, antes de Cristo. En el anverso, se encuentra el escudo de armas del Perú, rodeado de la leyenda Banco Central de Reserva del Perú, y el año de acuñación 2014. Estas monedas son fabricadas en nuestra Casa Nacional de Moneda, haciendo uso de equipos y máquinas de última generación, que garantizan monedas de gran belleza y muy alta calidad. El programa numismático, Riqueza y Orgullo del Perú, cuenta ya con 16 monedas, el Tumi de Oro, los sarcófagos de Carajía, la Estela de Raimondi, las Chulpas de Siyustani, el Monasterio de Santa Catalina, Machu Picchu, el Gran Bajatén, la Piedra de Saigüite, la Fortaleza del Real Felipe, el Templo del Sol de Vilcasuamán, Kunturhuasi, el Templo Inca Huaytara, el Templo de Kotosh, Arte Textil Paracas, Tunan Marca, y ahora, la Ciudad Sagrada de Caral, Banco Central de Reserva del Perú.